Que no se preocupen los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria del año que viene se van a celebrar del 8 al 16 de marzo. Cinco semanas consecutivas de carnaval. Ah, pero no se preocupen los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, repito, porque le dan fiestas y más fiestas y no se ocupan de la ciudad. La ciudad que cada día se parece más a La Habana, que se parece a Cuba. Una degradación total de la que Carolina Daria ni se entera o no se quiere enterar.